La Secretaría de Salud suspendió cinco asilos clandestinos ubicados en diferentes municipios del área metropolitana, como parte de un operativo para proteger a los adultos mayores, población más vulnerable ante la epidemia de coronavirus. Esto luego de detectar uno en el municipio de San Nicolás, donde había sospechas de un brote, que quedó al descubierto cuando un ex residente acudió en busca de ayuda médica por síntomas relacionados con el COVID-19 y horas más tarde murió por complicaciones respiratorias. Estuvimos revisando los asilos. Fueron suspendidos cinco asilos porque no contaban con las medidas adecuadas de seguridad en salud. Fueron suspendidos. El Secretario de Salud informó que en la mayoría de los lugares había entre 10 y 20 residentes, de los cuales no se informó sobre su destino. No reúnen las condiciones de seguridad para cuidar adultos mayores. Los adultos mayores deben ser atendidos por personal calificado, deben de tener aviso de funcionamiento por la Secretaría de Salud, deben de contar con un responsable sanitario, un médico, idealmente geriatra. Cabe recordar que ya se registró un brote de COVID-19 en un asilo del municipio de Guadalupe, donde 47 adultos mayores fueron contagiados y dos de ellos fallecieron el domingo, mientras que tres se encuentran en estado crítico. En el área metropolitana se tienen registrados 102 asilos formales y el gobierno del estado hizo un llamado a la población a denunciar a los que operan de forma clandestina para evitar un riesgo de contagio entre los adultos mayores. Imágenes Juan José García, Telediario, Sandra González.